Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a hablar de un tema que no es que no me guste hablar de ello pero creo que no tiene nada que ver con la temática del canal, lamentablemente esto está afectando a la comunidad de Brawl Stars a lo mejor en España o Latinoamérica no tanto, pero sí que es verdad que empieza a haber rumores que son un poquito complicados de gestionar yo quiero dar mi punto de vista, sobre todo por todos aquellos que podéis estar preocupados por si podéis perder vuestra cuenta de Brawl Stars en Latinoamérica en países como Venezuela, Nicaragua o alguno más que se ha podido mencionar en algún otro sitio yo sinceramente no puedo confirmar al 100% de que eso no vaya a suceder pero lo que sí que os puedo decir es que no hay ni un solo motivo real para creer que esto vaya a pasar es más, sigo insistiendo, yo no soy adivino y yo no sé lo que va a pasar pero si me preguntas mi opinión, opinión personal como la que puedas tener tú, te diría que esto jamás va a suceder pero por si hay alguien que todavía no entiende muy bien de lo que estoy hablando voy a poner un poquito de contexto de la situación actual porque sí que es verdad que hay una noticia de hace poco tiempo que es bastante drástica en algunas regiones para ello voy a utilizar dos elementos primero me voy a apoyar en la web del desmarque, os dejaré el enlace en la descripción que es una web de noticias de Brawl Stars y de otros videojuegos y también vamos a hablar del video que ha colgado Aurum para el que no conozca a este youtuber es ruso, yo le conozco en persona, he estado con él por lo cual, a ver, no voy a decir que sea mi amigo ni nada de eso pero sí que tengo cierto feeling con que a una persona con la que yo he estado comiendo y cenando pues le esté pasando una situación tan extraña vamos al meollo, vale Supercell endurece el bloqueo en Rusia de Brawl Stars y el universo Clash ahora lo vais a entender todo un poquito más porque es cierto que Brawl Stars y Clash Royale y todas estas cosas no se podían jugar ya en Rusia pero no del todo, ahora lo veremos más porque el youtuber ruso aclara bastantes cosas la guerra de Ucrania continúa y eso ha obligado a Supercell a tomar medidas aún más duras en referencia a sus títulos de Brawl Stars, Clash of Clans y Clash Royale con medidas más duras para los usuarios de la región y ahora también para los creadores de contenido y hay más, lo que dice el youtuber, ahora lo veremos una medida que no todos aceptan, pues muchos están pagando justos por pecadores pero la política de la empresa es clara en cuanto a la tolerancia durante un conflicto de este nivel una de tantas medidas de presión para intentar que todo llegue a buen puerto además de cumplir con ciertas obligaciones legales justo la semana pasada se cumplió un año desde que Supercell anunciase la eliminación de Brawl Stars, Clash Royale y Clash of Clans de la Store en Rusia y Bielorrusia pero los usuarios que ya tenían el juego pudieron seguir accediendo durante un tiempo a medida que las siguientes actualizaciones iban bloqueando el acceso algo que de todas formas podían saltarse con una VPN y es que este es el punto Supercell quitó de la Play Store y de la App Store sus videojuegos pero eso no quiere decir que tú no puedas jugar mediante una VPN que es lo que hacemos todos cuando sale por ejemplo el Clash Mini solo en Canadá, solo en Finlandia o lo que sea en tu región no está, te cambias con una VPN o en la App Store simplemente cambias tu región, te lo descargas y a jugar eso va a cambiar a partir de ahora y por eso hay noticias nuevas a todos nos hubiese gustado no tener que seguir hablando de este conflicto tras tanto tiempo pero en lo referente a la compañía finesa ahora han anunciado que todos los usuarios de la región son explosados del programa Super Creators es decir, del programa para creadores de contenido es decir, si yo fuera ruso me hubieran echado a partir de aquí cada uno tendrá su propia opinión habrá gente que diga es justo o es injusto pero es necesario o es simple y llanamente es injusto porque, oye, yo puedo ser ruso porque nací en Rusia y yo no quiero que haya guerra o sea, ¿me entiendes o no? Whatever, cada uno tendrá su opinión yo no lo juzgo, solo doy la información sus accesos han quedado inmediatamente revocados y solo podrán volver a hacer sus respectivas peticiones hasta que el conflicto termine o si se da el caso, alguno de ellos por otras circunstancias ahora vivan en otro país y por tanto se encuentren en otra región asimismo Supercell confirma que Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars serán eliminados por completo de la región de Rusia terminando de impedir cualquier acceso desde el país y tratando de perseguir también aquellos que acceden de maneras ilegales mediante VPN esto de maneras ilegales a mi me hace mucha gracia siempre por parte de Supercell porque claro, si ellos en el TOS ponen que es ilegal utilizar un VPN pues claro, es ilegal pero es que utilizar un VPN es legal por ende, no me puedes ilegalizar algo legal es como muy raro, ¿no? pero bueno, al final son sus juegos y ellos tienen la última palabra hay que recordar que si tú te lees el TOS tu cuenta no es tuya que esto es algo que sorprendentemente hay muchísima gente que todavía no sabe y lo que pone en el TOS es que tu cuenta pertenece a Supercell y él te deja utilizarla por lo cual el momento que le dé la gana de dejar de utilizar o sea, de dejar que no la utilices pues eso vale, hasta aquí más o menos yo creo que todo claro ahora vamos a ver el vídeo que es cortito de 3 minutos 18 con subtítulos generados automáticamente aun poniendo los subtítulos automáticamente no he entendido ni la mitad de las cosas que dice pero solo con el 30% que he entendido ya hay cosas importantes y vamos adelante hola chicos, soy Auron y exactamente hoy tengo hay un mensaje que hoy se ha lanzado un mensaje que va a forzar a todos los jugadores de Clash of Clans si estás en Rusia en la Federación de Rusia que tenéis que revisar ese mensaje que os ha llegado perdonad la traducción tan lamentable pero es que es complicado el caso es de Clash of Clans viene absolutamente bien pero dice yo no estoy en la Federación Rusa gracias a Dios yo sé que este chico ruso como digo yo le conocí personalmente tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con él y yo no sé su vida porque no hablo con él por privado pero sí que yo creo que este chico vivía en Rusia y cuando estalló el conflicto piró imaginaos la situación no vamos a hablar del pueblo ucraniano porque yo creo que todos ya sabemos la desgracia que está sucediendo allí pero también hay que empatizar un poquito con gente que a lo mejor no tiene nada que ver con esta historia ¿sabes? y ha cogido y ha tenido que largarse ¿sabes? es cruel siendo la otra parte todavía mucho más cruel no me entendáis mal creo que todos sois adultos ya para entenderlo bueno algunos son pequeñitos pero bueno esto es todo chicos la situación es algo así hace como un año en marzo Supercell dijo que se va de Rusia el mercado bielorrusio también pero no lo hizo esto es Playmarker cerró la tienda es decir salió de la Play Store y de la Play Store como hemos leído en los chicos del desmarque ¿vale? es decir no es Supercell en sí mismo sino que es Supercell a través de la Play Store y la Play Store pero claro al final definitivamente la decisión es de Supercell aunque no sé si aquí hay presiones que por supuesto jamás nos vamos a enterar de otras partes para que Supercell saque sus juegos de allí es decir no lo sabemos eso entonces ¿por qué no lo cerraron por completo? decir que estás cerrando pero el caso es que no se cerró hasta el final no se cerró del todo gente por temas éticos voy a voy a tapar su webcam ¿vale? por temas éticos simplemente entonces voy a seguir leyendo pero vosotros no vais a poder ver los subtítulos lo siento ¿vale? pero es que prefiero tapar la webcam gente es una cosa X algo sugiere que muy pronto todos los juegos de Supercell tendrán un icono similar así que chicos un destino similar entiendo me gustaría expresar mi opinión personal sobre todo lo que está pasando sinceramente no estoy nada contento el juego por ejemplo Brawl Stars no será disponible en la federación rusa de ninguna manera ya no es cuestión de que tú al cambiar VPN puedas acceder a otra tienda y te lo puedas descargar es que se borra el juego de esa región por lo cual jamás lo vas a poder utilizar si estás dentro de ella Ucrania está en guerra pero bueno es real no puedo ayudar es por eso que realmente no lo hago si yo fuera los desarrolladores lo habría hecho más fácil volvería la oportunidad de donar en Rusia dejaría el juego así tal y como está pero todo el dinero que procede de Rusia de los usuarios del juego o parcialmente de allí una parte de este dinero lo enviaría ayuda a Ucrania y realmente sería muy útil es decir ahora Supercell por así decirlo no permite jugar nada para comprar no permite jugar a ningún juego y los rusos no pueden comprar pero al mismo tiempo ¿de qué sirve esto aquí? algún sentido realmente lo haría tranquilamente que tú juegues y que dones ¿vale? y que luego pues con ese dinero acudan en la ayuda de Ucrania creo que es genial así que no estoy vuelvo a apoyar este hilo esperemos a ver cómo cómo va el trabajo y estoy seguro de todos modos que tal vez de alguna manera es muy complicado de leer esto gente lo siento un montón pero bueno ya estamos acabando forma en la que es cuestión de moverse parece muy tonto esta decisión ni siquiera estoy seguro de que con ese VPN para ellos deje de funcionar ¿no? de todos modos primera vez campaña se escribe en los comentarios qué crees que te afectó cómo crees que te afectó y sigue siendo completamente así bloqueado o simplemente los otros desarrolladores intentan algo pero pero no lo conseguirán y va a suceder tan pronto como tenga información confirmada oficial me pondré en contacto con ustedes bueno vamos a dejar por aquí porque como digo esto es complicadísimo de entender es que el ruso gente ni con el traductor resumiendo que de antes he podido jugar en Rusia con VPN porque te lo podías descargar ¿vale? es cierto que a ver no os llevéis a engaño la mayor parte de la gente no utiliza VPN estoy seguro que el 85-90% de la gente que juega Brawl Stars en Rusia ya no lo juega ¿vale? pero bueno ese 10 o 15 que quedaba lo van a tumbar según la web del desmarket también van a tumbar a los creadores de contenido lo cual es una liada brutal porque tú puedes vivir de eso ¿sabes? y ahora no tienes trabajo entiendo la situación no la juzgo ahí hay cosas que son muy superiores a lo que cada uno de nosotros pudiéramos comprender ahora bien en cuanto a la prohibición de jugar Brawl Stars en países latinoamericanos gente es una mera cuestión bajo mi punto de vista de extender este humo ojo que esto no es una tontería que haya dicho un random por internet parece ser que que hay cosas que se rumorean por ahí y que está ganando peso pero por eso yo quiero hacer un vídeo diciendo que es que es muy fácil es que es muy fácil vaticinar algo que ya ha ocurrido en otra región porque es copiar pegar como lo han borrado de aquí pues ahora se me ocurre que también lo pueden borrar de aquí uff que fácil llegar a esa conclusión tan sencilla oye mira perdona es que aquí hay una guerra que va mucho más allá de un videojuego hasta el punto de que le van a cerrar el acceso a creadores de contenido no creo yo que a Supercell le haga ni puñetera gracia pero es que a veces cuando algo es de una gravedad tan 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 grande por no usar otras palabras a veces tienes que tomar medidas injustas vale no estoy justificando lo que ha hecho Supercell ni diciendo que ni diciendo que esté mal estoy diciendo que es difícil vale es complicado pero en lo que a la prohibición de este juego que ya está prohibido en Rusia se extienda a otras regiones es que no hay verdaderamente ni un solo dato sólido que lo avale vale más allá de una opinión más allá de un rumor y más allá de que luego mañana igual Supercell verdaderamente hace lo mismo y entonces alguno dirá Spiuk no tenía razón no es que Spiuk no tiene ni razón y deja de tener lo único que dice Spiuk es que yo no lo sé y si yo no lo sé no puedo afirmar algo que no sé entonces de cara a mí las posibilidades de que estos juegos sean prohibidos en algún país latinoamericano son equivalentes a que una civilización alienígena llegue a la tierra y nos invada pues es decir no tengo ningún motivo para creer ni lo uno ni lo otro es imposible que ocurra lo uno y lo otro no puede pasar puede pasar pero yo no puedo decirlo tan a la ligera es decir es una barbaridad entonces si algún día pasa se informará pero a día de hoy no hay ningún dato realista para creer que eso pueda suceder dejamos aquí este punto espero que no tenga que subir más vídeos de estas cosas no me apetece nada pero ya he llegado a ciertos puntos pues me gusta tocar todos los temas de Brawl Stars y este es uno de ellos y no me escondo así que muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente y código explica la tienda gente chao 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 Gracias por ver el video.